Las autoridades capturaron a dos hombres y persiguen a otros nueve por su presunta vinculación con el ataque armado en el que murieron dos personas y otra resultó herida el miércoles en Nagua. Los detenidos fueron identificados como Eddie Cepeda Hidalgo, alias El Chivo, y Robert Luciano, en cuyo poder se ocupó una motocicleta sin placa y un automóvil, indicó la policía en un comunicado. La institución indicó que está tras la pista de Yuri Antonio Hernández, conocido como El Gordo, y otros ocho hombres. Recordó que los atacantes encapuchados que viajaban en una motocicleta acribillaron a Santos Mercedes Escolástico Santico, de 34 años, y Roberto López Robertico, de 30, quienes residían en los limones del sector de Nagua. Mientras que Francisco Corto Real López, de 41 años, y residente en Estados Unidos, resultó gravemente herido. Fueron velados esta noche dos hombres que murieron acribillados a tiros la madrugada del jueves, mientras compartían en una casa próximo a la ensancha Isabelita, en Santo Domingo Oeste. Uno de ellos, residente en España, había recibido la noticia del nacimiento de su hija un día antes. Wilkin de la Cruz tiene más detalles en la siguiente historia. Una víctima fue Miguel Ángel Ávila, quien había regresado hace poco de España, y parientes presumen que una vieja rencilla pudo ser el motivo de la agresión en su contra. Es un caso que nos tiene a todos, a todos, atemorizados, y queremos que eso no se quede impune. La familia está debatada, la mamá quedó allí, que no tiene doña, que no come, no habla, la mantiene encedada, está completamente abatida. Usted sabe, su único hijo no tenía más. El joven de 27 años murió al recibir varios balazos, mientras compartía en una casa encima del drink Jamaica, en el ensancha Isabelita. Dicen que ellos tenían una condición con alguien, pero Miguel Ángel aquí era un niño querido, y su amigo también, y la joven también. Al momento del atentado le acompañaba Juan Elías Salcedo, quien también recibió varios balazos, y falleció en el hospital Darío Contreras. Estamos esperando las investigaciones de la justicia, estamos esperando que la policía haga su trabajo. Los restos de Salcedo fueron velados de manera privada en una funeraria, y su familia tampoco quiso ofrecer declaraciones del caso. Ambas víctimas serán sepultadas en el transcurso de este sábado. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N, esta noche.